¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién sino? ¡La pulguita Leo Messi apareciendo para marcar el gol que puede darle la Liga al FC Barcelona! Se asociaron, se encontraron los buenos, encontró Messi a Neymar. Neymar para Messi, el disparo de este marca el Barça más cerca del título de Liga. Gana el equipo de Luis Enrique en el Calderón. ¡Marca Leo Messi! Atlético de Madrid 0, Barcelona Messi 1. Y ahí ve la acción repetida. La pared, la conducción y el disparo inalcanzable para Oblak. ¡Ahí lo tienen! El gol de Messi. ¡Gol! 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 ¡Gol!